YAMU! 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 Aquí estamos con Giovanni Rivera, jugador de EJM Games. Este pasado sábado en el Winner Case de Cowboys. Llegó a Top 4 con su deck. Aquí tenemos el deck profile. Bueno, empezamos con el deck. Jugué 2 Draco con Zodiac. Perdí en el Top 4. Me fui de Q1. Y perdí en el Top 4 contra Merwin. Que después perdió contra un muchacho que estaba muy tocado. Y nos destruyó a todos. Y nada, empezamos. Jugué 2 de estos tipos. El Masterpiece. No voy a usar 3 porque sería mucho. Solamente lo puedo buscar. Siempre lo puedo buscar, así que no necesito usar 3. Obviamente si este tipo baja y tu oponente no tiene el Kaiju. Pues estarás vacilando. Troll Blade. No necesito 2. Uno está bien. Solamente lo quieres por tener otro nombre más. Y porque es 1.600. Pocas veces haces el efecto en realidad. Porque tú no quieres llevarte una Ogre. Si bajas este tipo en primer turno. Y botas las ratas. Te hacen Ogre. Pues perdiste tus dos cartas. Para ver que vas a robarte suerte. No puedes hacer eso. Si acaso bajas esto. Que se coma algo. Cuando llegue el tipo. Y entonces después. En el próximo turno puedes hacer esto. O al revés. Puedes tirar esto. Activas el efecto. Y si se va. Pues está bien. Tenés esto para el próximo turno. Ram Ram. 2 está bien. Obviamente el deck. Es 2 Draco. Así que tiene el. El fill. El fill va a explotar a este tipo. Y siempre vas a hacer plus. Este. Muchas veces lo puedes explotar con el mismo. Eh. Dryden. Eso es una jugada. Demasiada. A cada rato se hace. Ya es un. Stapled. Oiga. Eso. Ya ahora. El deck evolucionó. Y. Explotar a Ram Ram. Es. Clave. Eh. Dos ratas. Obviamente. No se puede usar el 3. Está limitada. Solamente dos. Eh. Creo que nunca me hizo falta. El tercero. El tercero. Así que. Está bien. 3 va para un. Nada. Lo quiero robar en primera mano. Eh. Qué puedo decir de esta carta. Es dura. Obviamente. Si sale. Ah. No hay mucho que decir de esta carta. Es muy buena. O sea. Obviamente la quieres ver. Al principio. Si la ves. Later. Pues. No vas a hacer mucho con ella. Pero. Está a 3. Eh. Tres go sogres. Eh. Nada. El formato es de eso. Tengo que usar el hand traps aquí. Así que pues. Tengo que usar el 3. Es como dice antes. Y muchas veces. Una no hace nada. Necesitas dos para poder pararla. A menos que tengas esto. Que juega solo pues. No hace nada. Pienso que hay que usarla. Hay que darle algunas cartas. Como. La rata del primer turno. Tienes que darle. Porque si no te van a ganar. Eh. La. 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 Ashe, obviamente, hay que saberlo usar, no se lo vas a activar ahora por la primera porquería que te tiren, o sea si es un Pot of Desires, te lo están tirando a vos a pescar, o sea, tú esperas al Barash o lo que sea que sea más fuerte que eso, o sea, algo que te haga daño de verdad, a menos que el Pot of Desires le esté dando todo a él como en el deck de tu Drago. Maxi, no voy a decir nada, Zephyros está solamente por el combo, que yo imagino que todo el mundo ya lo debe saber, que es con el Exit, con 4streaks, y nada, el primer turno, pues vas a hacer el efecto de esto dos veces y va a ser broma, y quien no lo sepa, hacemos otro video luego de cuál es el combo de esa carta. El diagrama, la mejor carta del deck, obviamente, nada, distribuye lo que sea, busca lo que sea, o sea, si te falta el Masterpiece, busca el Masterpiece, si te falta esto, busca esto, o sea, bien pocas veces busca esto en realidad, o sea, antes he jugado el deck para tributar el turno de oponentes, ya yo no quiero hacer eso, en realidad porque me voy a comer Twin Twister y me voy a comer Cyclones, o sea, ya la gente ya sabe jugar el deck, así que no voy a tributar el turno de oponentes, casi siempre uso esto y ya no, no me importaba la trampa, lo de subir 300, yo creo que nunca lo hice, y lo de proteger, menos. Ray Geek, hay que usarla, necesitamos salir del, cuando vas segundo, tienes que salir del Dryden, pues si no, no puedes jugar. Heritage, solamente una carta, no necesitas dos, si usas dos, vas a brinquear con ella, no la quieres ver, tú la quieres buscar, ella no la quieres robar, la quieres buscar. My Body, pues, una buena carta, pidiendo primero, te evitas que te hagan Slumber, Ray Geek y Die Horn, si vas segundo, si vas segundo, pues, perdón, si ya fuiste segundo, si vas primero, pues, evitas que te hagan la obra a las ratas, y así puedes hacer el efecto de Ram Ram, y de ahí gustó de Meral en el primer turno, pues, hay que buscar, aquí tenemos tres diagramas más, muchas veces ahí de aquí lleva esa carta, o sea, hay veces que ponía dos, dejaba dos, o dejaba uno, dependiendo de contra quien estés jugando y contra quien des. Cyclone, creo que nunca necesité el tercero, dos estaba bien, usé Cyclone porque no quiero descartar cartas, además de que muchas veces, o sea, hay, su oponente a lo que se te es una carta o dos, ya no están usando paleo sólido, así que, pues, no necesitamos tanto limpiar el background, sino, con poquitas cartas, se está jugando con poquitas cartas y más antras, o sea, pocas trampas y más antras, así que, pues, esta carta es bueno y por eso no se utiliza, solamente es ahí de aquí. Thank you, Staple, obviamente Staple Barrage, Imperial, pues, hay que usarla, es una trampa, la puedes tributar, es una trampa continua, la puedes tributar, y, además de eso, si empiezas con ella, vas a ganar un par de juegos, te lo aseguro. Y esto, pues, como le dije, eh, creo que solamente una vez, creo que fue contra Ocean en el Top Bay, activé el, lo tributé en el turno oponente, el, 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 el Masterpiece, el resto fue solamente para destruirla, y, y nada, lo aceitiqué mucho, y casi, bien pocas veces utilizo esta carta en realidad. Y, eh, voy para, el, el extra del primero. Eh, Dryden, hay gente que usa tres, yo no tengo espacio para tres, y, dos estuvo bien. Creo que, siempre metía todo con los Emeralds, y, pues, no, nunca necesité el tercero, no recuerdo haber necesitado el tercero. Broccoli, igual, eh, no tengo muchos teques para buscar, así que, eso está bien. Lica, fue súper buena, siempre, en vez, cuando hago Emeralds, lo que me metía la Lica, porque es más importante que esto, muchas veces, así que, y, como es genérica, igual que esto, pues, pero prefiero a la Lica, porque revivirlo en el Rummy, siempre va a tener, va a tener, va a tener, cartas. Este, entonces, esos son los, los one-off, eh, creo que me, un par de veces, me hizo, me hizo falta tener, otra Tiger Muerte, pero, pues, no fue, cosa de vida-muerte, de poder resolver, y, pues. Eh, el con, pocas veces lo hice con el efecto, solamente, más fue por, el, por tener otro no. nombre para, para los Zodiacs, y esto nunca atacó directo, eh, sí, maybe, te atacó una vez directo con Mircey, puede ser, pero, no fue, como que, claro, estuvo bien. Eh, más por otro, lo usé más, hay que usarlo, obviamente, pero es más porque es otro nombre. Emerald, pues, en este deck, ya ahora, eh, se puede usar, como ya no está el combo en orden y eso, pues, en el deck puro, puedes usar un Emerald, pero aquí deberías usar dos siempre, porque, el deck, al, usar, al, utilizar mucho a Ram Ram, pues, debes, debes usar esto para seguir el ciclo de los monstruos, porque si no, te va a quedar corto, de seguro, si usas, usualmente, uno. Entonces, esto está por el combo, eh, si tienes el film, hace bromas con él, así que, o sea, vas a hacer dos veces el, coge el, el, el efecto de, o sea, hace el efecto de, o sea, hace el efecto de Zephyros, y, el diagrama lo activas dos veces, y en el mismo turno puedes bajar el, 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 el masterpiece. Y en el Bokel, obviamente, solamente, solamente hay un target para bajar, lo que son los bobos a 1, porque el, el dragon, es un, de los mejores, el 4 ahora mismo, de rango, rango 4 que existe, eh, puede destruir cosas como esta, eh, le de, no sé, tank y barrage, eso hay que usarlo. Y esto pues nunca lo bajé, nunca me hizo falta, no hice nada con eso, solamente quise tratar de ver si me hacía falta con Call of True King, pero no me hizo falta, nunca lo pude bajar, no lo bajé. Voy a ir para el side, a los hand traps puse dos play en sí, si tu oponente no tiene el out, va a sufrir como por lo menos dos turnos, esto es Forbidden Chalice o tener el diagrama y barrage, obviamente yo creo que nunca lo puse contra un deck que tuviese diagrama, solamente lo puse contra los puros y nada, una carta decente no fue vital, Drone Lockville, esta si fue una buena carta, casi todo lo busca en el formato, así que es un cartón ahora mismo. Tuve que hacer una jugada en el Top 4, aún así perdí con eso, pero hacer Drone Lockbird y robé como, le di al oponente como dos cartas con Maxi, y luego tuve que hacer esto entremedio, porque si no me quedaba yo sin poder activar el efecto de diagrama y destruirlo un bau bau y etcétera. Le di como dos cartas y entonces en esa segunda carta ahí fue que le pude hacer el Drone Lockbird con Hellwing y nada, ya Maxi me hizo un hijo, porque si no hubiese tenido Maxi yo me quedo con esto en el próximo turno, o sea lo paro, pero al tener que gastarlo en mi turno pues lo dejo, es muy fácil para que me saque el juego en el sub turno. Twin Twister me dio un juego viendo la primera mano, jugué contra Diddy y casi me parten, fue yo, casi me parten, es mi hijo. Twin Twister estuvo bien, obviamente no hay mucho bajo en el formato, así que bueno, no es tan dura como anteriormente era, pero bueno, tener una no está mal. Forbidden Chalice es una buena carta, contra todo, contra Raraiden, contra, eh, que más? contra los, los Flying Sears, eh, nada, todo el mundo sabe lo que hacer Forbidden Chalice y saben que es una buena carta. Barrera, obviamente si voy primero pues la pongo contra el Miramachi, contra, eh, Zodiac Puro, eh, Darkhold, cuando voy segundo, pocas veces lo sé cuando iba primero, porque depende contra que estoy jugando, pero mucho, o sea, siempre era cuando iba segundo. Eh, los Kaiju igual, y dos Slumber. Eh, pues esto es para salir del Dryden y del Masterpiece, porque si no, no vas a poder jugar, y pues, Slumber me dio mucho, como dijo Rafa en un, en un post, este, o un comment, eh, Slumber fue la carta del, del fin de semana. Eh, de verdad yo gané muchos juegos por Slumber, aunque yo la odio, porque siempre robo dos Kaiju, pero en este torneo me fue muy bien con la carta. Y nada, este, espero que prueben el deck, y que se suscriban, que le den like al video, y eso sería todo por el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!